Música ¿Qué onda a todos? Bienvenidos a mi canal, tu canal, sonando a mi estilo Hoy les voy a preparar 3 salsas para unos taquitos de barbacoa Uy papá, bien deliciosas Y entonces, ¿qué esperamos? Que vengan los ingredientes Para una salsa verde, vamos a ocupar un cuarto de tomate verde o tomatillo Un diente de ajo, aguacate, 4 chiles serranos Para otra salsa, va a ser una de pepino, vamos a ocupar 2 chiles habanero, un serrano, cebolla morada, claro, un pepino y limón Para una salsa de perón con habanero, vamos a ocupar cebolla, un chile perón, un chile habanero y un ajo Sal la necesaria y vamos a ocupar aceite de oliva ¡Listos! Nuestros ingredientes, ¡manos a la obra! Ahora vamos a iniciar con la salsa verde, agregamos nuestros tomates verdes, agua Vamos a llevar a la estufa, en cuanto empiece a hervir, lo retiramos Para nuestra salsa de pepino, vamos a agarrar este y vamos a quitarle los 2 extremos Ahora con un pelador Vamos a quitarle bien unas horiditas estas Ahora, por la mitad Y por la mitad Estas semillas se las vamos a quitar con una cuchara Vamos a hacer así por los lados un poquito Ahora vamos a picarlos en cubitos chicos Vamos a hacer las 100 tiritas Y lo hacemos en cubitos chicos La cebolla también la vamos a picar así y que quede muy finita Yo siempre lo hago así porque así es como mejor me queda a mí Entonces nada más hacemos este aquí Y empieza a salir la cebolla chiquito Se fueron unos pedazos más grandecitos pero ahorita le doy una pasadita ¿Si ven? Miren, quedan los pedacitos así en cubitos chiquitos Solo picaré la mitad de esta cebolla Ahora vamos a picar los chiles Empezamos con el cerrano por la mitad para quitarle las venas Si bien deje aquí, le voy a quitar las venas Aunque sí, me voy a dar una buena enchilada Ya están aquí estos dos Ahora lo que vamos a hacer es Vamos a partirlo aquí Unas tiritas Y después vamos a picarlo así también en chiquito Igual vamos a hacer este Igual o lo mismo vamos a hacer con nuestros chiles habaneros Ahora estos chilitos voy a incorporarlos con los demás ingredientes Miren como quedó el habanero Ahora sí, no lo van a poder sacar No van a poder sacar el chile de la salsita Aparte el limoncito Ahora voy a agregarle salecita El pilón Y le voy a agregarle limoncito Huele tan más sabrosa Que ya quiero unos sabrosos tacos para ponerle de mi salsa Y vamos a incorporarlo No inventes esta salsa Te ve que va a estar Bien deliciosa La voy a probar para ver si está bien de sal O le falta también Igual de limon Ay no inventes Le falta más salecita Y otro poco de limon Así vamos a mezclar muy bien No te pases Está bien sabrosa Bien picocita Uy Ya me imaginé yo Unos tacos más salsa Delicioso Y dejen vuelvo a probar Luego me sale un habanero Y voy a estar hasta lagrimeando Mmm Ya está Bien deliciosa No manches Todavía sigo enchilado De la otra salsa Por eso Solo voy a agregar Dos chiles serranos El ajo Y el aguacate Agregaré El aguacate entero Para que tenga un sabor Aún más delicioso Enseguida Voy a agregar Un poco de sal Y un poco de agua Con esta no es suficiente Y vamos A moler Ya está lista Nuestra salsa verde Como yo utilicé aguacate Miren le dejé aquí el huesito Para que no se oxide No se ponga Prentita la salsa Llevamos dos Y falta una Ahora voy a hacer La salsa De perón con habanero Para ello voy a desgajar En el platito aquí Voy a desgajar La cebollita Yo no les voy a quitar a estos La semilla ni nada Ya que así Los voy a dorar un poco Con el aceite de oliva Ahora en una cacerola Vamos a agregar El aceite suficiente Ya que esto mismo Nos va a servir Para moler nuestra salsa Vamos a dejar Que caliente un poquito Para empezar a agregar Nuestros ingredientes Ahora voy a agregar Aco y cebolla Yo lo estoy haciendo A fuego bajo Ahora voy a retirar La cebolla Y el ajito Y agregamos Los chiles Ahora voy a agregar La cebolla Y nuestro chilito habanero Al chile perón Lo que vamos a hacer Es Vamos a quitarle Las semillas Imagínense Un peroncito relleno Uy papel También queda Bien sabroso Esto lo voy a desechar ya Solamente le quito Semillas Y venas Para que esto quede sabroso Y te lo puedas comer A gusto Ahora dejen Lo voy agregando Ahora si lo agarro Con la pinzita Porque De por si Tengo la mano Bien enchilada Ahora vamos a agregar Sal Y recuerden Que el aceite Lo íbamos a ocupar Ahora si Vamos a moler Bueno amigos Miren aquí ya tenemos Nuestras tres Sabrosas salsitas Nuestra salsita de pepino De habanero Con perón Aquí Lo que deben de hacer es Para que Para que les quede Cremosita Es la cantidad De aceite Cuando lo estén moliendo Se van a ir dando cuenta Miren Por lo regular Esta lleva Más sabanero Para que quede Más picosa Y tenemos A mis videos A mis videos Y compartirlos Nos vemos En una receta más De Sazonando mi estilo Hasta luego Que tengan todos Un feliz Inicio de semana Más 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 Más